Música Majestades, bienvenidos a Castilla y León. Una comunidad a la que llegáis por primera vez como reyes de España, pero que conocéis muy bien. Pues a lo largo de todos estos años han sido muchas las ocasiones en las que nos habéis acompañado y también mucho y muy intenso el trabajo que habéis realizado en esta tierra. Razones por las que los castellanos y los leoneses queremos hoy en vuestra primera visita daros las gracias, expresaros nuestro profundo afecto y desearos los mayores éxitos que serán también los éxitos de España y de todos los españoles. Se ha repetido aquí ya dos veces, pero como su majestad destacó en el mensaje de su proclamación ante las Cortes Generales, tenemos el desafío de promover y fomentar la innovación, la capacidad creadora y la iniciativa emprendedora. Y el objetivo no es otro sino el de situar a España en el lugar que le corresponde, en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación. Y con ello asegurar su modernización y su progreso, pero sobre todo ganar la batalla por la creación de empleo. Estas reflexiones adquieren plena virtualidad en un acto como este, en el que se acaban de entregar los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2013 a un conjunto muy notable de empresarios, de creadores, de profesionales, de empresas y entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo y extensión de la innovación tecnológica y por el uso del diseño como elemento innovador. A todos ellos, también, desde Castilla y León, nuestra más cordial enhorabuena. Una felicitación que quiero destacar especialmente en el caso del premio recibido por el Servicio Gallego de Salud, por el acierto de su iniciativa en torno a la compra pública innovadora. Pienso que es un ejemplo muy oportuno de esa nueva cultura que las Administraciones estamos obligadas a impulsar en el campo del procedimiento y de la contratación administrativas, así como en la aplicación de la innovación a los grandes servicios públicos, que son nuestra competencia fundamental y que más importan a los ciudadanos. Por ello, y en el ámbito de la atención sociosanitaria, de tanto interés para una comunidad relativamente más envejecida, como es el caso de Castilla y León, es ilusionante hoy, aquí, anunciar que estamos trabajando en un proyecto de compra pública innovadora con el Ministerio de Economía y Competitividad, organizador de estos premios, para monitorizar desde el domicilio a los pacientes crónicos y a las personas dependientes y transmitir así sus datos clínicos e integrarlos en la historia clínica y en la historia social con el fin de facilitar su autonomía y su vida independiente. Majestades, señoras y señores, en Castilla y León sabemos bien que la innovación, junto con la formación y la apertura al exterior, constituyen los factores clave de la competitividad económica y son fundamentales para la transformación, modernización y crecimiento de nuestro modelo productivo. La dura experiencia de estos últimos seis años nos enseña cómo las empresas que apostaron en su día por aquellos factores han navegado mejor la larga y profunda crisis que hemos sufrido y han conseguido salir antes e incluso reforzadas de la misma. Por ello, en ese contexto de crisis y en el actual tiempo de frontera entre ella y la recuperación, pocos datos ha habido más alentadores que aquellos que nos hablan de la calidad, la equidad y el mayor sentido práctico de nuestro sistema educativo. que aquellos que señalan la fortaleza creciente de nuestras exportaciones y que aquellos que indican el mantenimiento sustancial del esfuerzo en innovación a pesar de las objetivas dificultades de crédito y también hay que reconocerlo de los importantes ajustes públicos. Un esfuerzo innovador y tecnológico, gracias secretaria de Estado por subrayarlo, en el que junto a las iniciativas públicas y universitarias tiene cada vez más importancia y protagonismo el que realizan las empresas. Motivo por el cual la innovación tiene una presencia principal dentro de las políticas económicas e industriales que impulsa el gobierno de esta comunidad y más en particular dentro de las acordadas con los agentes sociales y económicas en el marco del diálogo social de Castilla y León. Así, en el tercer acuerdo marco para la competitividad y la innovación industrial suscrito a comienzos de este año la innovación constituye una de las bases fundamentales para la mejora de la competitividad de nuestras empresas apostándose para ella por el trabajo en red por la colaboración público-privada por la más intensa interacción entre universidades y empresas por la mayor cooperación entre las propias empresas promoviendo la actividad de los clústeres de innovación ya constituidos e insistiendo en una estrategia dirigida a la especialización inteligente de nuestro tejido productivo. En este mismo sentido, acabamos de aprobar la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente llamada RISTRES para el periodo 2014-2020. Es un documento que planifica nuestras políticas de ciencia y tecnología que se integrará ahora en la estrategia nacional de España que establece, siguiendo la metodología y las recomendaciones de la Comisión Europea los grandes objetivos de trabajo de todos los agentes innovadores y, sobre todo, que identifica, en nuestro caso, las cinco prioridades sectoriales de la comunidad en materia innovadora que son cinco fortalezas y cinco oportunidades en las que vamos a centrar nuestros esfuerzos y que son, en primer lugar, la agroalimentación y los recursos naturales el ámbito de nuestro gran sector primario y de transformación de nuestro mundo rural que permiten extender la innovación sobre todo el territorio En segundo lugar, la automoción que es nuestro principal sector industrial haciendo de materiales y de componentes las claves del liderazgo, de la diversificación y de la sostenibilidad En tercer lugar, las tecnologías de la información y la comunicación y la energía que a sus posibilidades de especialización unen su carácter transversal para la competitividad global regional En cuarto lugar, como no, el patrimonio natural el cultural y la lengua española recursos endógenos, de extraordinaria riqueza no deslocalizables y base también de una sostenibilidad social y económica territorial y, finalmente, la salud y la atención social el cambio demográfico y el bienestar áreas para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que exigen cada vez mayor aplicación de conocimientos y de tecnologías Majestades, señoras y señores Se ha dicho con razón que en un mundo tan cambiante como este quedarse quieto es la manera más rápida de ir hacia atrás Siguiendo los objetivos de la Estrategia Europa 2020 Nuestro reto es, hoy, avanzar decididamente hacia un crecimiento inteligente sostenible, integrador y humano basado en el conocimiento y la innovación que haga un uso más eficaz de todos los recursos disponibles y que apueste por un alto nivel de empleo para favorecer la cohesión social y territorial El ejemplo de estos premios y de estos premiados acredita que avanzar hacia ese futuro mejor es, sin duda, posible Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!